En su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, el Indecopy presentó la campaña informativa Navidad Segura con Julieta, con la cual difunde recomendaciones para que los consumidores realicen compras responsables, los deberes de los proveedores para que brinden servicios idóneos, así como las acciones de fiscalización que la entidad realiza para verificar y garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios. La campaña también se enfoca en las recomendaciones para la compra de juguetes, de artefactos pirotécnicos, luces navideñas, compras online y publicidad. Preste atención a estas recomendaciones. Para la cena navideña, los productos deben estar debidamente rotulados, es decir, su etiqueta debe contar con la siguiente información, nombre del producto, ingredientes y aditivos empleados en su elaboración, nombre y dirección del fabricante o importador, número de registro sanitario, fecha de vencimiento, código o clave de lote y condiciones especiales de conservación cuando el producto lo requiera. El panetón debe contar con registro sanitario. No compre alimentos que tengan envases o envoltorios abollados, chancados, oxidados o deteriorados. Los productos envasados, tanto nacionales como importados, deben contar con información en idioma castellano. En el caso de los juguetes, verifique que las etiquetas contengan información en idioma español, así como sus principales características y riesgos. Compre juguetes en establecimientos formales. En cuanto a las compras online, recuerde que los proveedores que ofrecen sus productos por internet a través de páginas web tienen las mismas obligaciones que los proveedores que comercializan sus productos en tiendas físicas. En la web que realice su compra debe estar el libro de reclamaciones virtual. Así, ante alguna disconformidad con el producto o servicio, podrá registrarla directamente. ...mejores y hay que comprarlos en establecimientos formales. No en todos los sitios que se benefician este tipo de alimentos necesariamente tienen una certificación. Hay que ir a sitios formales para apoyos.